Desde hace varios años, alguna de las exposiciones de Foto España está presente en nuestra ciudad y bueno, este año nos parecía que esta era la ideal. Hay un poco de todo que hemos querido aquí en la fachada. Se ha elegido por espacio realmente, aunque la temática es diferente, pero aquí queríamos tener una representación un poco de lo que para nosotros también ha sido el confinamiento. Gracias. 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 Gracias.